Bueno, buen día, contentos acompañando al grupo de Abuelas Tejedoras, que hoy está una vez más, después de... ¿Ya cuatro años? Cuatro años consecutivos entregando el programa Mil Días, tejidos hechos por ella. Así que, bueno, súper contentos con una producción, como siempre, gigantesca, muchísimas prendas de todo tipo, de todos los talles, así que siempre pensando en los más chiquitos y, bueno, uniendo estos dos programas, el de adultos mayores con el de Mil Días. Tuvimos el agrado de recibirlo, a las chicas, como siempre, con mucho cariño. Tenemos muchas prendas para dar, sé que las necesita y que, bueno, un año más lo estamos acompañando y que gracias a la gente que dona y a Juani, que nos ha traído lanas, que eso ayuda porque, viste, la demanda es muy grande. Hacemos de todo tipo, mantitas, chalecos, gorritos, todo lo que los bebés llegan a necesitar, en distintos colores, distintas lanas, bueno, las chicas hoy se llevan una buena cantidad. Los miércoles, los miércoles a partir de las nueve y media, y todos los que tengan lanas en sus casas y quieran traerlo, puede venir cualquier día, desde las nueve de la mañana hasta las doce. O, si no, en la oficina de Victoria, lo que le quede más cerca van a ser bien recibidas. Siempre enormemente agradecidas con las abuelas tejedoras, con la dirección de adultos mayores, por el compromiso, la dedicación, el amor que le ponen a esto que hacen. Es muy aprovechado, así que agradecer, no solo en nombre del equipo, sino en nombre de las familias del programa, que reciben estas cositas tan hermosas que ellas tejen, y que entregamos, no solo en el marco de talleres de crianza que hacemos, sino también en lo que es el Mil Días Solidario, que por ahí recordar, son tiempos en los que también el inicio del frío, y el recambio de ropa de bebés y detalles, hace que las familias se acerquen más a este dispositivo, que funciona en nuestra oficina del SIC, todos los días, de 8 a 2 de la tarde, pueden acercarse tanto a dejar donaciones, como a pedir lo que estén necesitando para sus bebés. Siempre, siempre, sobre todo en los cursos de preparto, hay siempre por lo menos 3 grupos vigentes, que normalmente se desarrollan en el SIC, en el hospital y en la trocha, y después todo lo que son talleres de crianza, que también se utilizan los CAPS, las talas de espera, sociedades de fomento, así que bueno, un poco con todos los talleres vigentes. Bueno, muy buenos días, la verdad que una alegría enorme, que nuevamente nuestras abuelas tejedoras nos den, para poder brindarle a cada familia, que como muy bien decía Magui recién, forma parte de los talleres de crianza, que se hacen en el marco del programa Primeros Mil Días, cuando finalizan estos cursos, se les entrega distintas cosas, dentro de lo que se les entrega están los pulobres que tejen las abuelas tejedoras. Esto tiene muchas cosas que son muy positivas, por eso nosotros siempre decimos que lo que funciona hay que mantenerlo, hay que hacer esfuerzos. Si bien en una época se recibían más donaciones, hoy por el costo que tienen la lana, tenemos menos donaciones, pero también la gente sigue siendo solidaria, y tiene efectos muy importantes. En primer lugar, para los centros de jubilados, quienes participan del programa Abuelas Tejedoras, lo que realizan este acto de solidaridad, también tiene consecuencias muy positivas sobre ellas. Ellas mismas te dan el testimonio y te dicen lo importante de participar de un ámbito de socialización, de compartir y de hacer cosas para el prójimo. Y por otro lado, para quien recibe. Yo creo que en estos tiempos, todas las familias que realizan estos cursos y reciben, dentro de distintas cosas, un pullover tejido por abuelas de nuestra ciudad, creo que en sí mismo un claro mensaje, el mensaje que más nos gusta a nosotros, que es el mensaje que vemos más necesario, el de la unidad, el de la solidaridad, y especialmente el de trabajar por la primera infancia. Todos sabemos que como familia, como Estado, como comunidad, lo que hagamos en pos de la primera infancia va a tener consecuencias muy positivas sobre esa persona, sobre ese ser humano a lo largo de su vida. Entonces, este programa, que para nosotros es tan importante, que nació en Mercedes, que después fue ley nacional, votada por unanimidad por todas las fuerzas políticas, es algo que nos motiva y creemos que tiene que ser el centro de encuentro y de unidad de nuestro pueblo en pos de afrontar esta situación crítica que tenemos, pero hacerlo con mucha iniciativa, hacerlo con mucho trabajo y con mucha solidaridad.